Ustedes pa' que siga el pachangón Y que siga este de madre Cuando escuchen un corrido quiero Sechen un suspiro y un bajón Sigan aventando ojales Porque mi vida en las barrandas Fue el sueño que viví yo aquí en la tierra Cuando esté con el criador Voy a decirle a ese señor Mil gracias por tan buenas borracheras Y un solo pa' toda la gente inquieta Del norte de Calimor de compás Yo soy un gallo jugado Lo que gano trabajando yo Me lo gasto piscando Y a nadie le causo mal En mi vida muy alegre Las mujeres son mi vida Voy a decirle al gran señor Mil gracias por tan buenas borracheras Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es mi enemiga Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esta maldita es mi enemiga Cuando nace sin dinero En la maldita pobreza El alcohol te hace un alivio Para calmar esas tristezas Si los sueños no se cumplen Hay que luchar Pero con fuerza Viví, goce, canté, reí Hablé y lloré Y también puedo decir Viví el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento No hay que ser tan prepotente Mucho menos presumido Porque tienes muchos billetes Y los negocios bien te han salido Ayudar al que no tiene Sueldo justo y lo debido Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esta maldita es mi enemiga Viví, goce, canté, reí Hablé y lloré Y también puedo decir Viví el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento Palenque entre Spainerman Presenta Sábado 4 de julio En el nuevo y renovado Music Bowl Antes Palenque Rueo Festival 2015 Gran Caribeo Baile Con los toros más bravos De la región Y en la música llegan Los inquietos del norte Los inquietos del norte Los inquietos del norte Y junto con ellos Para toda la gente de Centroamérica Banda Blanca Y banda Cielo Azul Otto Ramírez Y su show de caballos Habrá comida Brincolines para los niños Y todo mecánico Amplio estacionamiento Sábado 4 de julio Festival Jaribeo Baile En el Music Ball Antes Palenque Rodeo 8082 Speedway Boulevard Cuarta sábado A las 3 de la tarde Menos menores de 10 años Entran gratis Los primeros 300 boletos A 30 dólares Informes al 912 332 33 24 Nos unimos a combatir el terrorismo Armados con la mejor música La Latina Con una simple excusa Me metí yo a la cantina Hoy vamos con la gente Trae un sabor de la esquina Me metí con los escopas Y andaba un poco tomado Sentía que ya la sangre Se me hasta vendió hablando Y hasta las malas Estaba recordando a un amor Que te hace daño Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo Estos amores que hacen daño Yo no comprendo Porque solo cuando estoy tomado Es cuando siento completamente Que yo las amo Recuerdo sus aromas El calor Cuando me siento cerca Me hacen sentir en la nube Y se que ya estaba Hasta la madre De borracho Estaba recordando a un amor Que me hace daño Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo Esos amores que hacen daño Se escucha chingona Nuestra clica de Oclan Compares Es cuando yo recuerdo Esos amores Que hacen daño Pensaron verme caer al hoyo Pensaron verme sufrir Se equivocaron todos Se equivocaron todos Se equivocaron todos Estoy de pie y firme en la guerra Y no me voy a morir Me voy de pie hasta que Dios lo quiera Me voy de pie hasta que Dios lo quiera Mientras tanto vamos a darle Que haya que caiga No era que muera Ya nos topamos Bastante gente Y les topamos Así que hay guerra Y no acaba Se van a morir Todos pensaban que estaba muerto Se peleaba en mi lugar Que decepción pa' mis enemigos Cuando supieron que estaba vivo Ahí va la mía Preparen todo Yo no tendré compasión Van a desear nunca haber nacido Van a desear nunca haber nacido Mientras tanto vamos a darle Que haya que caiga Para que muera Ya nos toparon Bastante gente Y les topamos Así que hay guerra Y no acaba Se van a morir ¿Qué tal compas? ¿Los saludan? Horóscopos de Durango ¿Qué huele compas? Somos Patrulla 81 ¿Qué tal amigos? Les saluda Jorge Luis Cabrera Y los invito para que sigan escuchando La Mejor Música Mexicana En la Radio del Pueblo Latina 94.com Como pedirle al ciego Que miren Como pedirle al mundo Que me ames Que me ames Cuando se acaba el amor Se acaba todo Ya ni la esperanza queda viva Solo un maldito estrés Y un maldito dolor Que te mata día a día Maldito amor Maldito amor Mil veces Maldito Maldito amor Me hiciste muy feliz Pero muy feliz Y hoy te maldigo Porque llevo días Que no he dormido Porque llevo días Que no la miro Porque llevo días Entre botellas Y no la olvido Maldito amor Siento cadenas En todo mi cuerpo Parece maleficio Música Cuando se acaba el amor Se acaba todo Feliz Y hoy te maldito Y hoy te maldito Porque llevo días Que no la miro Porque llevo días Que no he dormido Porque llevo días Siento que muero Y sigo vivo Palenque Entertainment presenta Sábado 4 de julio En el nuevo y renovado Music Bowl Antes Palenque Ruego Festival 2015 Gran Jaripeo Baile Con los toros más bravos De la región Y en la música llegan Los inquietos del norte Los inquietos del norte Los inquietos del norte Y junto con ellos Para toda la gente De Centroamérica Banda Blanca Y banda Cielo Azul Oto Ramírez Y su show de caballos Habrá comida Brincolines para los niños Y toro mecánico Amplio estacionamiento Sábado 4 de julio Festival Jaripeo Baile En el Music Bowl Andes Palenque Rodeo 8082 Speedway Boulevard Corta Sable A las 3 de la tarde Millones menores de 10 años Entran gratis Los primeros 300 boletos A 30 dólares Informes al 912 332 3324 Por ahora La diversión Ha terminado La aventura regresará En la próxima emisión Del programa El control musical Por favor A toda la gente Sean fuertes Sabemos que la ausencia De este programa Puede provocar Grandes alteraciones emocionales Así que puro pa' adelante El control musical Y su DJ Platano Regresan en la próxima Capaculo No No Después de la Unos